Diana Boloco, que hace poco se confirmó que ya no va a mucho gusto, abandonó la conducción de mucho gusto, pero dicen que va a seguir en un programa en mega. ¿Tú lo ves allí o la ves en otra etapa o en otro canal? No la veo tomando distancia de la televisión, la veo como que sigue en algo, pero me da la sensación que es algo en donde tal vez invierte menos tiempo, porque igualmente hay una parte de ella que prefiere tomar una cierta distancia, pero no completamente, eso es lo que me ocurre. Entonces eso la podría llevar a lo mejor a un programa, pero que no tenga un formato de matinal, tal vez, de algo que se requiera más esfuerzo de parte de ella, estar más presente. O estar onínicamente por fuera. Claro, podría de pronto ser algo que se emita una vez por semana, a pesar de que con un programa una vez a la semana la televisión es un vampiro, es bien demandante, yo cuando hacía La Hermandad, toda la semana estaba en La Hermandad, de alguna manera, estando en mi casa acostado yo estaba pensando en La Hermandad, pero de alguna forma como una pequeña distancia. Ella tiene una productora, si no lo sabía. Ah, no sabía. Y su productora va a hacer el programa de Cristian Sánchez en Canal 13. Ah, ya, mira. ¿Tú crees que puede ir por ahí? Tal vez, tal vez, podría ser. Podría ser. Sí. Podría ser. Eso no lo... Tendría que revisar eso más específicamente. Pero sí podría ser porque... Tal vez le permite... Cierta distancia. Claro, tener una cierta distancia. Ya. Sí. No le dio esa cosa como de todos los días, matinal, levantarse muy temprano. No. Ya, desechado. Claro. Claro. Sí. Sí.